Hola, ¿qué tal? Queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Soy el diácono Luis Espinosa, misionero, servidor de la Palabra, y te voy a compartir el Salmo para el segundo domingo del tiempo del Adviento. En este domingo, los textos ya nos van hablando de Jesús, Rey de Justicia y de Paz, pero hay una preparación. ¿Y quién es el que prepara? Bueno, pues es un mensajero. La lectura del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías, nos habla de, va a brutar un renuevo, el tronco de Jesús, entonces hay que prepararse. Y en el Evangelio es San Juan Bautista, el protagonista, el que nos dice, conviértanse al Señor, vuélvanse. Esto es importante tenerlo en cuenta para que nos contextualicemos y entonces el Salmo sea una respuesta a este mensaje que justo acabamos de escuchar en la lectura y que escucharemos posterior en el Evangelio. Así que bueno, es el Salmo 71 el que nos aparece. Quiero comentar un detalle particular. En este año específicamente, el domingo, segundo domingo, coincide con el 8 de diciembre, que ordinariamente celebramos a María Inmaculada Concepción. Como es un domingo de tiempo fuerte, de tiempo de Adviento, entonces la celebración se recorre el día posterior, al lunes 9. Así que todos los que celebren la Inmaculada Concepción se celebraría al lunes siguiente. A propósito de esto, en el canal tenemos ya el Salmo de esta celebración. Tenemos un canto dedicado a María que se llama Salve Virgen Purísima. Tenemos un canto de presentación de ofrendas para celebraciones marianas que te puede servir. Y un montón de otros cantos dedicados a la Santísima Virgen que pueden ser de salida. Cantos de fiesta que bien pueden poner de entrada, cantos de ofrendas, en fin, pueden checarlo por ahí. Y no se pierdan los próximos cantos que estaremos publicando próximamente. Así que bueno, vamos con nuestro Salmo que dice así. Ven Señor, Rey de justicia y de paz, comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá tu pueblo justamente. Ven Señor, Rey de justicia y de paz, florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz será trasera. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Ven Señor, Rey de justicia y de paz, al débil, librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Ven Señor, Rey de justicia y de paz, que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol viva su nombre, que desea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichoso las naciones. Ven Señor, Rey de justicia y de paz, y de paz. Bueno, pues aquí los dejamos con este salmo. No se pierdan los próximos videos que estaremos publicando, del tiempo del adviento, un canto de presentación de ofrendas, un canto de comunión, alguno dedicado a la Santísima Virgen en este tiempo del adviento, y otros. Y bueno, para los que ya estén preguntando por cantos de Navidad, aquí en el canal ya hay bastantes, y publicaremos algunos otros. Muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios, déjenlos por favor, y sobre todo por sus oraciones. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.